Lo coordena ahora, este es Barral El recupero de Hasen, tremendo, balón al frente para Fieler Que la entierra, muy bueno, muy bueno Quintero que la tiene Ahí está Paolo, Paolo Martina Reventó el aro Martina Sigue constantemente el pick and roll para Ganes Y la entierra, ¿toy a ver? El tercer cuarto goleo alto hemos tenido en este momento Va Bolívar, se equivoca Se viene Edek, nadie lo corta con Fieler Está la entierra, está adentro Y nadie se le iba a poner en el camino, realmente Vos teléfono, ¿eh? De los Santos Para Gatson Gran acción ofensiva que terminó La conversión de esa volcada espectacular de Acuña Vaya que juega mañana, claro Con obras sanitarias Con dos jugadores nuevos Colgada la pelota enorme La leyú Johnson con los dos puntos Maxi Fielerup Fielerup que busca Ya juega Y juega Aquí el recupero Va Maurice Kemp Solito y solo Para volcar la espalda Tremendo Maurice Kemp especialista en volcadas Barrera Largo el pase para Johnson Se durmió la defensa de Quilme Famous En tierra Famous Luis en 10 partidos en la Liga China Sher con Gamboa Gamboa Bueno Lo que hizo Gamboa Mirá como lo gritó Sensacional lo de Gamboa Con la marca de Paolo Encima Pega en el extremo del tablero Y sale nuevamente Olímpico Atención Green Green Para Clemente La leyú Doble para Olímpico Doble 81-76